Los Chogues de Cusplán La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Moisés Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Música Música Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Lo hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Lo hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Música 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 Música